Este viernes presentamos en el Pleno una moción para instar al Gobierno a que aplique el mínimo vital energético a las familias vulnerables, a las familias que no pueden pagar a final de mes el recibo de la luz. Y hay muchísimas familias en nuestro país que un tercio de los ingresos tienen que dedicarlo a pagar el recibo de la luz. No entendemos como con los beneficios millonarios que tienen las grandes empresas eléctricas, no se elegirla para que el derecho humano a la energía que nosotros entendemos que todos tenemos, pues se pueda disfrutar. Y tampoco entendemos como un país como el nuestro, que ha hecho gala tantas veces de su lucha por los derechos sociales, permita que haya tantísima gente en nuestro país que no pueda mantener su casa a una temperatura adecuada. Recordar que el incremento de mortalidad aumenta hasta en un 30% en aquellas familias que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada. La moción que se presenta ha sido elaborada por estos desahucios y la presentamos de manera conjunta los grupos Izquierda Unida y Ganemos Córdoba haciendo de vehículo político para que la moción pueda llegar al pleno.